Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas, saludos de Alejandro Melgares, bienvenidos a nuestra charla número 59 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, miércoles 10 de mayo, con el actor, docente y director, que esta última faceta es de la que venimos a hablar, Adrián Pulido. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí, como docente, como actor y como director, como cualquier cosa. Como todas las facetas que hemos dicho. Oye, la primera pregunta que siempre hacemos al inicio es, ¿cómo es tu relación con las redes sociales? De amor-odio, la verdad, de amor-odio. Me tengo que ocupar de ellas bastante, precisamente por el proyecto nuestro de La Ferviente y del Banquete, pero a nivel personal no soy una persona muy de redes o que me encante estar pendiente de ello. Sin embargo, lo estoy, al final, un poco, ¿no? Entonces es algo de amor-odio. Cuando tiene que ver con algo profesional, me parece estupendo. Con lo personal, bueno, tengo un poco de distancia. Bueno, ya he adelantado La Ferviente, El Banquete, que es la obra que hemos venido a ver aquí en Nave 73. No hemos cenado, ¿tienes hambre? Vaya engaño, ¿no? Habíais pensado que veníais a cenar. Primera expectativa no cumplida de esta obra. Sí, me muero de hambre. Yo tampoco he cenado, efectivamente. Tendremos que preparar algo a salir de aquí y tomarnos algo, ¿no? Cenar. Oye, todo un reto porque acabo de ver el montaje de La Ferviente. La Ferviente hablamos de la compañía de teatro. Tras leer la obra del filósofo griego Platón descubrís siete personajes, los mismos que integráis la compañía, de hecho. Mi nombre es Apolodoro y esta es mi voz. Esta es mi voz. Esta es una historia que me han contado. Yo no estuve. Repito, yo no estuve. No estuve. Me lo han contado. Pero soy yo el que os la va a transmitir a vosotras. Soy la persona responsable de que esta historia siga viva. Y la obra ahonda en el legado. ¿Qué va a quedar de nosotros y nosotras, no? Es una buenísima pregunta. De hecho, es algo que nos seguimos preguntando. Es el banquete y nosotros como compañía teníamos ese impulso, ¿no? Y esa pregunta constantemente. Primero, ¿de qué queremos hablar? Fue lo primero que nos preguntamos. Y hay algo en las palabras y en narrarse a una y en narrar a las demás que de repente tenía que ver con el legado también. Con la gente que narramos, con rescatar personajes como Sócrates, como Agatón, como Alcibiades, como Cedro, como ese esclavo. También rescatar personajes que no tienen voz, los que la tienen y las que no. Que rescatar todas esas cosas tiene algo de preocuparse por la palabra y por qué queda de nosotras y quiénes somos nosotras, ¿no? Entonces, cuando dimos con esa clave, yo creo que el legado es importante, narrarnos es importante, acabamos de empezar una compañía, nos interesa hablar de nuestra voz y de nuestro lugar en el mundo. Sí, pues el banquete de Platón nos parecía súper interesante a nivel estructural y discursivo. Imposible de hacer a nivel teatral, porque no está escrito para eso, pero sí muy rescatable en cuanto a sus personajes, ¿no? Porque de qué manera podemos traerlos aquí, nosotras, ahora, y hacer justicia a ese legado, a eso que se dice de ellos, ¿no? Y de qué manera a través del teatro también nosotras podemos dejar algo, por muy fugaz que sea, que es el teatro, que es fugaz. De qué manera los podemos tratar, traer, digo, precisamente eso que dices. En la obra es que, de hecho, vamos a encontrar también la vida privada de los personajes, es decir, vamos a descubrir facetas ocultas. Os he leído en una entrevista, de hecho, a modo culebrón, ¿no? Sí, bueno, es que efectivamente había unos salseos históricos tremendos entre esta gente. En esa Grecia de hace dos mil y pico años se planteaba un homopatriarcado y la mujer estaba totalmente denostada, era una figura únicamente reproductiva, prácticamente, y los hombres entre ellos, pues sí, se casaban, tenían hijos, pero los líos, los rolletes, el sexo, era entre ellos, ¿no? Y la cantidad de salseos que se dan en ese sentido era tremenda, ¿no? Alcibiades tenía una fijación por Sócrates espectacular, o al menos eso dicen, ¿no? Y Sócrates era una persona poco interesada en acostarse con Alcibiades, era el único, ¿no? Había un tira y afloja entre ellos dos que estaba sucediendo que, claro, esas narrativas, en cuanto las lees, alimentan, ¿no? El imaginario y todo lo que tiene que ver con la obra, ¿no? Sí, Pedro y Eric Sima, que eran grandes amigos, podemos pensar que en esa época, en ese homopatriarcado, quizás en algún momento tuvieron algo más, no lo sé, pero sí, hay algo entre estos personajes profundamente homosexuales, divertidos y disparatados, que nos hacía gracia rescatar también a través de ellas, ¿no? Y sacarles a ellos un poco del foco. Divertida y disparatada, por supuesto, es esta adaptación del banquete. Se trata de vuestro primer espectáculo como compañía, que se puede ver, por cierto, decimos, para cuando escuchen miércoles 17 y jueves 18 de mayo, aquí en Nave 73, Palos de la Frontera, Madrid. Te he leído también aquello de ensalzar, ensalzar, lo de tener una voz propia en escena. ¿Cuál es la voz de la ferviente? Mayormente femenina, ¿no? Por lo que veo. Mayormente femenina, sí, desde luego. La voz de la ferviente, la verdad es que como llegar a conclusiones en eso, a mí me resulta muy difícil, ¿no? Porque no tenemos tanto recorrido como para tenerlo claro. Desde luego sí que somos una compañía que está poniendo mucha carne en el asador y que tiene un impulso y una pulsión enorme, gracias a que somos amigas y nos amamos y nos cuidamos, de hacer teatro, ¿no? Eso es lo que más claro tengo como para definirnos, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de ser una compañía fundamentalmente femenina, pues sí, yo pienso que sí, hay más mujeres que hombres. Hay algo que todavía, que hablamos mucho nosotras, ¿no? Que sí, hay más mujeres que hombres, pero el que asume el rol de director es soy yo, que soy un hombre, el dramaturgo es el otro hombre que hay, de los dos que hay. Y hay algo que sí que nos ha conflictuado, ¿eh? A todas, en el sentido de por qué sigue pasando esto, si ya tenemos, si somos otra generación, pero bueno, bebemos de donde bebemos y acarreamos todavía, pues ciertas cadencias y ciertas cosas que intentamos pulir, pero ellas todas están como todas. Nosotras estamos listas para ponernos en el foco y para asumir que una compañía va de que es de todas, que ocupemos el lugar que ocupemos, esto es de todas, todo el rato. Hay cuatro personas del público que se sientan en la mesa durante la función Les Vestís con Túnicas. Entonces, ¿podemos hablar de una experiencia inmersiva, metateatro, de donde surgió esta idea? A mí me gusta mucho esto que dijo, no sé si fue Toni o fue Amanda, que dijo un agape escénico. Me parece una cosa divina, ¿no? Tendría como que realmente, esa es la definición, pero como que suena precioso, agape escénico. Sí, estas cuatro personas parten de que efectivamente en el banquete de Platón no estaban solamente los personajes que encarnan a las actrices. Eso era una fiesta con sobremesa, lo que hoy sería una paella el domingo con toda la familia y luego gin tonics y empalmas con merienda y hasta la cena y más gin tonics. Entonces, nos parecía que solamente con las actrices no rellenábamos todos los huecos que realmente sucedieron en ese banquete, tal y como lo comenta Platón, ¿no? Y pensamos, bueno, si bajamos a cuatro espectadores y les sentamos en la mesa con nosotros para que tengan una experiencia gastronómica o festiva, no lo sé, pues ahí diseñamos unas tapas, un entrante, un primero, un segundo y un postre con Elena en Esperilla, que es la cocinera, y decidimos involucrarles en todo el devenir de la obra, ¿no? Y por supuesto les damos de beber vino e intentamos llenar ese espacio con el espectador, ¿no? Que nos parecía algo inmersivo que queríamos probar. A mí me gustaría ir al teatro y salir cenado y bebido, sinceramente. Me parece algo divino. Estos cuatro espectadores han tenido esa suerte, por supuesto, solo ellos. Pues estamos hablando con Adrián Pulido, director de la obra El Banquete. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de dirigir a Carmen, Reyes, Eneco, Leire, Carolina y Toni? Que hablábamos de Toni, Toni Galán, el autor del texto. Pues ha sido una maravilla, la verdad. No te voy a decir que ha sido fácil, ni que sea como un camino de rosas, para nada, pero bueno, también por cómo yo he abordado la dirección, que es desde un lugar en el que pienso que el director tiene que acompañar el proceso de las actrices y tiene que acompañar y saber ver lo que proponen las actrices, que la obra nunca va a ir de lo que yo pienso de la obra como director, opino de la obra como director. La obra siempre va a ir de lo que hace la actriz. Yo puedo pensar que aquí hay que hacerlo de esta manera o de otra, intentar animarla, que sea así, porque tengo una visión desde fuera que puede enriquecer esos momentos o esas escenas para que sucedan, ¿no? Pero realmente la que tiene la última palabra siempre es la actriz. Entonces, hay algo de, de verdad, escuchar cuál es, de qué va la escena a través de ellas, ¿no? Y de lo que ellas proponen con el trabajo que hemos hecho de texto. Y eso para mí ha sido como una gran revelación a nivel de dirección de la que estoy bastante seguro a día de hoy, que me gusta situarme desde ese lugar como director. Has contado con Iñaki Danta, ¿no?, en la ayuda antiga. Sí, Iñaki me ha ayudado bastante en la ayuda antiga de dirección. Igual que Toni, Toni también me ha ayudado un montón con la dirección. De hecho, es una cosa que, tanto el texto como la dirección, era una cosa que empezamos a hacer conjuntamente los dos. Llegó a un punto que, obviamente, había que distribuir los roles porque él tenía que actuar, tenía que dedicarse más a la dramaturgia, yo podía dedicarme más a eso otro, y ahí tomamos caminos más separados. Llegó Iñaki y eso fue maravilloso porque es fundamental. Yo pienso que dirigir siempre mejor entre dos, que uno no puede hacerlo. Entre dos es siempre, siempre, siempre mejor. Pero es que también te encargas de la música junto a Pablo y Juan Sánchez, ¿no? Sí, bueno, ellos dos son mis hermanos. Yo soy Sánchez de primero, no soy pulido. Decimos que es Adrián Sánchez pulido, pero se pone pulido. A mi padre le vas a dar una alegría tremenda porque tiene un disgusto con que me haya puesto pulido primero. Sí, son mis hermanos, los dos son músicos. Uno es ingeniero y produce, el otro es músico, compositor, trabaja también para teatro en otras funciones, con otras personas como con Poliana Lima, en Oro Negro. Y claro, al ser familia, pues hay algo de juntarnos y hacer las cosas que para mí también es muy ilusionante. Que no es que me puedo juntar con un montón de gente a hacer un proceso creativo, pero efectivamente la gente que tengo a mi alrededor con talento y maravillosa, y más siendo mis hermanos, pues hay algo de confiar mucho en ellos y de trabajar juntos, que es la primera vez. Y es muy ilusionante y muy bonito, la verdad, no sé qué decirte. Yo les admiro mucho a ellos. Vamos a decir que todo queda en familia, está claro. ¿Familia? Sí, sí, total. Oye, como familia, porque nos gusta rescatar la labor de todos Pablo Chávez, escenografía, Álvaro Guisado, iluminación, jugando con las corios y movimientos, o se roya en foto, y Amanda, que las mencionaba antes, comunicación, que se une al elenco ya mencionado. Bueno, pues ha habido alguien del presente, te voy a pedir que te pongan los cascos, que ha querido preguntarte sobre el futuro o no. Lo escuchamos. Hola, Adri, querido. Soy Toni, tu pareja disyuntiva, tu cómplice artístico. Espero que te estén sacando, guapo. Me han pedido de Teatramos que te haga llegar yo a ti una pregunta y me ha parecido divertido y pertinente proponerte que dejes un legado para el Adri del futuro, que vea esta entrevista dentro de cinco o diez años y que haya olvidado ya una cosa que para ti ahora es súper importante. ¿Qué le dirías tú a ese Adri del futuro, que es esa cosa que a ti ahora mismo te importa muchísimo y crees que merece la pena recordar, pero sabes que probablemente olvides de aquí a unos años? Un beso, amor. Te quiero y te admiro mucho. Pues se trata de Toni Galán, autor de la obra, Llega el Adri del futuro, que es esa cosa que te importa muchísimo y crees que merece la pena recordar por si lo olvidas de aquí a unos años, no sé, cuando seas celebrity. Esto último lo añado yo. Bueno, muchas gracias, Toni. Qué pregunta tan sencilla me has hecho. Yo le quiero mucho a Toni. Pues fíjate, dentro de todo el trabajo con Toni hay una cosa que yo le animaba mucho a hacer porque a mí me tocaba de cerca y yo estaba obsesionado todo el rato con la figura de mi abuela que ya ha fallecido, mi abuela Ana, que falleció, y estaba obsesionado con que se me estaba olvidando cómo se reía, cómo se movía, cuál era su acento, se me estaba olvidando. Incluso su cara, ¿no? Se van las cosas, ¿no? Y hay algo que diría el Adri del futuro, dentro de cinco años, que es que no pasa nada. Que la gente se va, que la gente se olvida, que nunca nada es para siempre, pero que hay algo que se queda en uno, que forma parte de uno, que es a lo que tienes que agarrar y a lo que tienes que confiar, por mucha rabia que dé a olvidar. Yo no me quiero olvidar, pero me estoy olvidando. Y le diría eso, no te preocupes, no pasa nada, hay algo que está en ti que no se va a ir a ningún lado. El motivo de esto que dices, por supuesto, de tu abuela Ana. Oye, rescato al hilo de esto que acabas de decir, fíjate un tuit que publicaba hoy el actor Israel Elejalde, que se hacía eco de unas palabras del novelista británico Julio Barnés, que dice que la extinción definitiva no ocurre cuando mueres, sino en el momento en el que la última persona con vida que te recuerda tiene el último pensamiento sobre ti. Tendría que haber un nombre para ese acontecimiento final. Bonito, bonito es. Volvemos a la obra, volvemos a la obra. Te he leído que personajes de los que poco se sabe, como Agatón, Aristófanes o Sócrates, eran los pijos de la época. ¿Por qué? Totalmente, claro que eran los pijos de la época, pero si solamente se puede juntar a tomarse un gin tonic y hablar de cómo está la vida y de las cosas importantes la gente con privilegio, los demás, que no vamos a tener tiempo de estar ocupadas en las cosas importantes y la filosofía, lo intentamos, pero realmente, pues claro que Sócrates, Agatón, Alcibiades, eran las pombo de su generación, pues claro, eran gente que podían estar tirados a la Bartola tomando vino y pensando, y pensaban, fenomenal, que yo no me meto con un beso a los historiadores, o sea, me parecen todos bien. Hay cosas que no, en verdad, pero como con todos los pijos, pero como con todos los pijos, es que el privilegio es muy jodido. Es que, claro, pero bueno, sí, desde luego, la gente que tiene privilegio tiene más tiempo para pensar y para darle vueltas a las cosas de la vida. Un beso María Pombo, por supuesto, pero parece que nada ha cambiado. Si tienes pasta, oye, puedes pensar en las cosas de la vida y si eres pobre, pues te tiras todo el día currando y no te da tiempo ni para pensar, ¿no? La Ferviente, una compañía emergente que ha adaptado el banquete de Platón con cinco mujeres, y algunas de ellas hacen de Sócrates o Alcibiades, y de hecho el texto no las deja bien paradas. ¿Cuál ha sido el feedback del público? Muy bueno, la verdad es que estamos encantadas con el feedback que hemos recibido. También te diré que a día de hoy la gente que viene a vernos nos mira con mucho amor y con mucho cariño y creo que todavía no estamos en un lugar que pueda acceder a públicos que de verdad puedan ser súper críticos con nosotros porque no tengan algún nexo o alguna unión con nosotras, ¿no? Hay algún crítico que sí que ha tenido, que nos ha dicho que no le ha gustado tanto, que no estamos a la altura de Platón, cosa que no pretendemos, imagínate. Pero por lo general la gente ha sido súper amable, incluso este crítico ha sido súper amable con nosotras y estamos muy agradecidas desde luego hasta ahora con lo que la gente habla. No habéis estado a la altura de Platón, es que ¿cómo se puede estar a la altura de Platón? Es una putada, pues no lo hemos estado, amigas, es verdad, es verdad. Bueno, aunque no estén a la altura de Platón tenemos que decir que justo ahora ha acabado la obra, al menos a nosotros nos ha gustado y hablando de mujeres, oye, es que ha habido una de ellas que ha querido rescatar una anécdota, son dos minutos pero que merece la pena escuchar. Recuerdo un día, de las primeras funciones del banquete, después de un año de dedicación plena a nuestro primer proyecto, estábamos a 40 minutos de la entrada de público, con todo el fervor que se supone, cuando de la nada nuestro técnico grita que se han borrado todas las memorias de luces de la función. Bueno, no sé cómo explicar cómo se nos cae el mundo encima a todos, ¿no? Y Adrián nos llamó para el calentamiento antes de empezar, como siempre. Sin embargo, esta vez se plantó en mitad del escenario y nos dijo «Hoy vamos a mandar la obra a tomar por culo». Hubo como un silencio raro y añade «Hoy yo voy a mandar la obra a la mierda desde mi lugar. Y tú, Chano, nuestro técnico, también. Y si hay un problema, me levantaré desde la cabina de luces y diré «Perdón, perdón, así no eran las luces, ¿verdad, Apolodoro? ¿Cómo era? El frontal de Sócrates, ¿dónde iba? ¿Era así?» Y él siguió, ¿no?, como completamente poseído por su discurso, y decía algo así como que «el dispositivo que hemos construido nos avala, nos permite no saber de qué va la obra, y el teatro va de eso. Hoy estaremos todos trabajando literalmente sobre cómo era esta obra, no sólo porque la dramaturgia nos empuja a saber cómo Apolodoro recuerda este banquete, sino porque este esfuerzo que hagamos nos va a hacer perder el equilibrio, que no confirme aquello en lo que ya creíamos que nos haga trabajar». Bueno, no sé si fueron sus palabras exactas, estas que digo ahora, por supuesto mi recuerdo también está cejado. Sin embargo, estuvimos del orden de 30 minutos mandando la obra a la mierda, ¿no?, impulsados como por una energía con la que queríamos vivir en las preguntas, que nos animaba a que nuestro teatro estuviera vivo. Creo que ha sido uno de los calentamientos más reveladores de mi vida y una función brillante. Adrián para mí, como director, pero también como íntimo amigo, es eso. Si no hay salida, sabe inventarse una. Sabe identificar y recoger lo que se necesita para fortalecer al grupo, al equipo. Así que yo le preguntaría, ¿dónde aprendiste que el fracaso eleva? Que de ahí siempre podemos construir historias. Se trata de Reyes García, ya le he dicho yo que le iba a sacar el cuchillo, pero es que merecía la pena el miembro del elenco de este banquete que rescata esta anécdota de esa función. Si no hay salida, sabe inventarse, dice sobre ti. ¿Dónde aprendiste que el fracaso eleva como el no estar a la altura de Platón y que desde ahí siempre podemos construir historias? Cuéntalo. Pues no tengo absolutamente ni idea. La verdad, muchas gracias Reyes. Qué día más maravilloso fue aquel. Yo viví ese día como un momento de viva el teatro. Joder, no tenemos luces, ¿qué? Hay que tirarlas todas así naturalmente, sin memorias. ¿Qué? Si no le hemos rodado todavía la obra, ¿qué? Bueno, venga, a tomar por culo la obra. Que se joda la obra. Que le den por culo el teatro. Bueno, amigas, vamos a hacerlo y decid, voy a montar a la mierda estas luces, esta escenografía a la mierda, ¿no? Pablo Chávez, que te amo, eres el mejor, a la mierda, ¿no? Nada a tomar por culo. Yo no sé de dónde he aprendido eso, no sé ni siquiera si lo he aprendido como para aplicármelo en la vida yo, siempre. Pero sí que creo que cuando estás un poco acorralado y entre la espada y la pared, hay algo que tiene que ver con nosotras, yo creo, como compañía. Si hemos llegado hasta aquí, no. Y todas sabemos que no es tan importante esto. Que las cosas importantes pasan fuera del teatro, realmente. Vamos a hacer esto y a tomar por el culo. Y va a salir, además, porque luego lo mágico de estas cosas es que efectivamente las cosas salen. Porque no les das la importancia tan tremenda que tienen. Que son importantes, sí, tanto. Yo creo que no. Que lo realmente importante pasa fuera del teatro, no dentro. Y sí, hay momentos en los que te ves tan apretado, pues claro que de repente sale algo de ti como para salvar la historia que puede ser más o menos acertado también. Yo no pienso que yo siempre lo sea. Pero en ese momento nos funcionó algo. Eso pienso ahora mismo. ¿Qué preguntas me están haciendo estas personas? Hablábamos antes de las mujeres y decíamos de que no deja bien parada a las mujeres esta obra del banquete. Fundamentalmente no deja bien parada a las mujeres. Yo pienso más que el banquete, que yo pienso que no las deja en un mal lugar. Pienso que no va de eso, el banquete nuestro. El banquete de Platón y efectivamente la mentalidad de esa época las dejaba en un lugar horroroso, horroroso. Vamos, o sea, como objetos de los que te podías aprovechar para tener descendencia. Punto y final, ¿no? Una cultura de la violación, entiendo, absolutamente desorbitada. No tener derechos humanos por el hecho de ser de un género de una manera también absurda e hiperviolenta. Nosotras pensábamos que esto, bueno, es un tema, ¿eh? Y eso es una cosa como a tratar y el teatro tiene que tener la posibilidad de poder hacer eso tal cual porque estamos ficcionando nosotras. No estamos contando ninguna verdad, estamos ficcionando, ¿no? Que se encarguen en el congreso, quiero decir, de hacer cosas de verdad, que nosotros estamos haciendo teatro aquí. Pero nosotras no estamos haciendo eso. Nuestro banquete yo creo que es mucho más amable y también partimos de la base de, bueno, mira, si los ponemos a ellas en primera fila, siendo ellas las personas que efectivamente estaban ahí haciendo la cosa, levantando la obra y teniendo el arrojo, el talento y la simpatía por la narrativa como para que sucedan las escenas y la obra, al final ya está. Son ellas, va de ellas, no de ellos, ¿no? No quisimos hacer un statement político en cuanto a eso. Pensamos que simplemente hay que ocupar los lugares y poner en primera línea para que sucedan otras cosas a otras personas, ¿no? No las de siempre. En este caso, sí, creo que hay que poner a mujeres en primera línea. Y es lo único que hicimos. Todo lo demás lo puede decir un hombre, una mujer, cualquier persona, entre medias de esas dos cosas. Darle la vuelta a la tortilla, con cebolla o sin cebolla, es lo que han hecho en esta adaptación de la obra El Banquete. Ahora sí, te pido que te vuelvas a poner los cascos porque ha habido una reflexión más cortita, ¿eh? Que nos ha querido trasladar a alguien. Hola, Adri, guapo. Bueno, me ha llamado. Me ha llamado ella y me ha dicho, mira, Neco, lo primero no te debería de estar haciendo esta llamada. Pero quería comentarte una cosita, ya que vas a trabajar con Adri. Y nada, decirte que es un director de putísima madre, que bueno, que si tuviera que describirlo con una palabra sería cuidado, porque tiene en todos los procesos de creación un cuidado terrible con todos los integrantes de la compañía, con todos los que forman parte del proceso. Y nada, que junto a él te vas a sentir muy valorado, muy querido y que además de director vas a ser amigo. Así que nada, ya hemos cenado, nos hemos divertido, hemos merendado a la puta cama. Neco la arrasaba al actor de la obra que hace referencia a varias anécdotas en el audio y que igual a priori no se entienden, pero no sé si nos puedes dar alguna explicación a esta locura. ¡Oh, qué horror! ¿Pero cómo te voy a explicar yo esto? O sea, me cancela, nos cancelan el programa a vosotros, a mí para siempre también... O sea, no puedo hablar de nada de lo que Neco ha dicho, pero... Es tremendo. Pues bueno, Neco es esta persona también, ¿no? Neco no es parte de la ferviente per se, ¿no? Como compañía que hemos formado siete personas. Él ha venido a hacer esta cosa del esclavo. Y es una maravilla, porque lo que le pedimos a Neco, de verdad, requiere de mucho sentido del humor, ¿no? Y requiere de mucha anécdota y del ja-ja-je-ji, del cuidado, del querernos y de estar teniendo pues estas bromas internas que me encantaría explicaros, pero que es mejor que nos entiendan porque son absurdas. Y requiere un poco de eso, ¿no? Lo que hace Neco, que le pedimos estar ahí, quietecito, durante una hora y media, ¿no? Enseñando Cacha, porque es guapísimo y porque si le deseamos todas nosotras, le va a desear todo el mundo también, ¿no? Y él con su sentido del humor y su talentazo, porque es un actor acojonante, que habría que darle mucho texto, nos ha acompañado de una manera bellísima y ha sobredimensionado la obra desde que está en Neco, o sea, se ha sobredimensionado una barbaridad. Yo siento mucho agradecimiento con él, sí. Y sobre todo porque es muy difícil. Fíjate, lo hablábamos en la última charla con la actriz Candela Solela, escucha en escena el recibir, recibir, recibir. Total, eso es muy guay, es muy apasionante y es de lo que va, yo creo, el trabajo de actuar, ¿no? De que suceda algo en escena, tienes que estar escuchando qué pasa todo el rato y proponer a partir de ahí, ¿no? Y en Neco tiene que escuchar todo el rato y proponer puntos de vista siempre que él quiera, ¿no? Pero son puntos de vista gestuales constantemente, no hay texto. Es un reto actoral lo que le propusimos, que ha cogido, pero vamos, con muy buen espíritu y con muy buena gana. Y lo que hace en cuanto escucha a él es alucinante, es alucinante. Y gimnásticos por momentos, pero bueno. Oye, muchas gracias, por supuesto, teníamos que decir a Nave 73 por abrirnos su espacio, 10 años, es como tu casa, ¿no? Porque aquí estuviste en 2021 con el mayor encanto amor o Santa Juana de los Mataderos, ¿no? De Grumelot y Escuela Nave 73. No sé si te volveremos a ver como actor. Sí, 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 me lo veréis a ver como actor, claro que sí. Este año vendrá la segunda función, propuesta, obra de La Ferviente en la que yo no voy a dirigir, no voy a actuar y otras cosas, claro. Sí, sí, me toca actuar un rato, que lo he hecho mucho de menos. Además hay algo de ser director que te reconcilia mucho con la actuación, por lo menos a mí, ¿no? De ver desde fuera todo el rato y acompañar los procesos, que es tan apasionante, que te reconcilia con que actuar. Es una cosa estupenda, divina, es total, sí. Como decía Fernanda, mira, Fernanda Horaci, que un beso a Fernanda porque fue una revolución para nosotras formarnos con ella también, aparte de con Carlota e Íñigo aquí en Nave 73. Pero Fernanda Horaci dijo una cosa sobre la actuación que yo no he entendido hasta que he sido director y que ahora tengo ganas de llevarlo a cabo siendo actor. Y Fernanda Horaci decía muy sabiamente, ser actor significa repetir, trabajar con la repetición, constantemente, ¿no? Todo el rato, repetir, noche tras noche. A veces la misma función, repites varias veces lo mismo, como es en el banquete. Pero somos las únicas, nosotras, las actrices, a las que en cada repetición podemos descubrir algo más. Podemos no caer en la monotonía porque podemos hacer algo distinto. Voy a volver a hacer esto, mira lo que hago. Voy a hacerlo de otra manera, lo mismo, ¿no? Y Fernanda Horaci decía que eso era ganarle un tantito a la vida. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Hay algo en actuar que tiene que ver con ganarle un tantito a la vida mediante la repetición en los teatros, claro que sí. Escapar de esa monotonía de hacer todos los días lo mismo. Sabia, Fernanda Horaci. Oye, ¿qué edad tienes, Adrián? Tengo 33 años. Te mudas a Madrid, veo en 2020, que puede ser que aunque te tienes que volver a Segovia, he leído creo por el asunto del COVID, ¿qué pasó? Yo me vine de Segovia a Madrid justo, porque yo he trabajado en un colegio como profesor de primaria durante ocho años. Y esa etapa terminó y decidí venir a Madrid a profesionalizar mi carrera como actor, porque sí lo he sido toda la vida de una manera amateur. Y me formé aquí, en Naves 73, donde estamos ahora, con Grumelot, con Carlota, Gaviño, Íñigo Rodríguez, claro, con Juan C. Acero, con Jota, con Pepe Alacid, con Juando, que también es parte de nuestro elenco como profesor de canto, de nuestro elenco, perdón, no, como él hace la dirección de movimiento. Con gente muy espectacular, que me dio todas las herramientas para ser no solamente actor, sino también pensar que podía ser creador, aparte de solamente actor, que son la gente que me ha posibilitado a día de hoy que yo me vea capaz como para poder asumir una dirección de algo. Es gracias a ellos, si no, yo no lo sabría. Y de repente yo estoy haciéndolo todo fenomenal y llega la pandemia que, como a todos, nos arrasó, ¿no? Y me vuelvo a Segovia y se acabó esto, ¿no? Pero no, no, aquí seguimos, aquí seguimos siguiendo, intentándolo, hasta que, yo qué sé, hasta que lleguen los aliens, un meteorito, no lo sé, está llena de bomba, no lo sé. Pero aquí vamos a seguir, nos va a pillar en el teatro. Bueno, que nos pille en el teatro, que nos pille vivos. Y para concluir, llegan las preguntas más tensas. Música de tensión. No podemos decir que haya accedido a hacer esta entrevista para no recoger y desmontar la escenografía, porque como tiene en función mañana, pues no la ha tenido que desmontar. Pero eres consciente de que tienes Twitter desde 2009, ¿no? Madre del amor hermoso, es que yo sabía que si yo no puedo ser ministro, si yo lo sé, o sea, yo no puedo ser ministro. ¿Qué habéis encontrado? ¡Qué horror! Yo no voy a ser ministro. He dicho barbaridades, perdón, de antemano, ¿qué he dicho? Música de tensión. Música de tensión. Solamente vamos a rescatar cinco tweets. Enero de 2013. Buenas noches a todos, menos a los que estáis en Madrid, que mañana no tenéis cole. Despertador a las ocho. No quiero. ¿Es cierto que nunca te gusta madrugar? ¡Qué ternura, por favor! ¿Pero a quién coño le importa que yo no me... O sea, es que qué ternura, de verdad. Bueno, un beso, Adrián, del pasado. Odio madrugar. Odio madrugar. Me parece fatal. Me parece que habría como que abolir lo de madrugar. No me viene bien, nunca me ha venido bien, no me va a venir bien. Yo no soy una persona como de mañana que esté muy contenta y le apetezca hacer muchas cosas. Yo no soy esa persona. Eso es lo que te puedo decir. Que en cuanto a un partido político saque reglas, así, normas como para abolir el madrugar, yo lo voto. Yo lo voto. Bueno, pues ya saben, para conseguir el voto de Adrián lo que tienen que hacer. Mayo de 2011. Noche de Canal Plus. La cosa promete. Sex and the City 2. Toca hoy. ¿Es que nunca te gustó Sara Jessica Parker o qué? Soy la verdad. Fíjate, Canal Plus Sex, digo, lo estaría viendo yo codificado, que así lo veíamos antes el porno todos. Fíjate, pues Sex and the City 2. Yo estoy encantado con esa franquicia. Me pareció aburrido en ese momento. Hashtag boring. Pues es que me parecería muy aburrido. Bueno, pues no tendría yo el día de Sara Jessica Parker. A mí me encanta Sex and the City. Me encanta, me flipa, me priva. Octubre de 2012. Viajamos un año siguiente. El teatro quita las penas pero a días te pone dolor de cabeza. Hashtag ensayando. ¿Qué te quita el dolor de cabeza? El nolotil. Es infalible. Además yo no puedo tomar ibuprofeno. O sea que en nolotil. Y 2012 estaba yo ensayando. Octubre de 2012. El teatro quita las penas pero a días te pones dolor de cabeza. Bueno, es que hay algo de los ensayos que te metes como en unos loops de obsesionarte con escenas y de cosas y de que salgan y de muchas horas. Y que nunca hemos ensayado sin tener aparte que responder a otro trabajo que no sea el de actuar o ensayar. Siempre estamos compaginando nuestros trabajos. Yo soy maestro, profesor, aparte también actúo, dirijo. Y el dolor de cabeza te sale en el ensayo muchas veces. Pues claro, pero si no tenemos un ratito para tomarnos un cigarro y no hacer mucha cosa. Pues sí, me dolió la cabeza ya en 2012. Fíjate cómo estoy ahora. Abril de 2014, venga, así vamos a meter algo de política. Dice, si la política os interesase la mitad que el fútbol... La Merkel nos iba a comer los huevos. Eso decías. ¿Te interesa algo el fútbol, Adrián? A mí el fútbol me interesa muchísimo. Y te voy a decir por qué. Porque cada vez que yo me junto con mi familia, que son todos del Barça, a ver el fútbol, hay muchísima comida, hay muchísima bebida. A mí las reuniones familiares con comida y bebida me pirran, me privan, me parecen todas bien. Y el fútbol es un gran lubricante para que eso suceda. Entonces el fútbol, genial. Luego, jugarlo, verlo, que a mí me interese, que yo entienda algo, que yo te pueda decir ahora mismo que es un fuera de juego. No. O sea, eso no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero yo entiendo que es un hit total, que le gusta a muchísima gente. Mucho más que la política. Eso sí que es verdad. Lo de que la Merkel nos coma los huevos, por favor. O sea, esto de verdad que me desvigo. O sea, Merkel, un beso. Y yo no quiero, efectivamente, que nos coma los huevos a ninguno. ¡Qué horror! Y acabamos con el último noviembre de 2012. Este es el más importante, ¿eh? Hay un 100 montaditos en Segovia. Hashtag está pasando. Es que esto es súper fuerte. Esto en Segovia, esto es súper fuerte. Imagínate, imagínate que además en Segovia no nos hace falta ni un solo 100 montaditos, porque en Segovia te ponen tapa gratis con todo. ¡Con todo! ¿Por qué cojones vamos a querer pagar por un montadito? Si nos ponen tapas buenísimas con todo. Torrenos, tortilla, tigres, todo. Eso me pareció muy fuerte. Me pareció el principio del fin. Es verdad que luego no ha durado. Ese 100 montaditos ya no está ahí. Pero han venido otros. Ah, otros han venido. Pero seguimos tapeando en Segovia, que es lo que hay que hacer. Pues ya concluimos. En todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. Antes la mencionaba. Estuvimos con la actriz Candela Solé, que esto nos decía. Yo de pequeña era muy tímida, muy tímida, muy tímida, muy tímida. Pero pasaba mucho tiempo sola. Entonces jugaba mucho. Y todos mis juegos eran de rol. Y mi padre dice que por eso soy actriz. Me gustaba mucho bailar, cantar y todo esto. Pero como era tan tímida, nunca lo mostraba hacia afuera. Siempre cerraba puerta y mi habitación. Y si venían mis padres, oh Dios mío, que no me vean. Pero yo jugaba mucho, mucho, muchos juegos de rol. Muñecas, cocinitas. Trabajaba en un hotel. Y sola, mucho sola. Entonces me hacía muchos diálogos. Mucho, mucho, bueno, es que al final el teatro es un juego de rol. De niños. Entonces mi padre siempre me dice, yo creo que tú eres artista. Porque siempre has jugado mucho sola. Nunca te has aburrido. Yo nunca me aburría. Y creo que de ahí. Y luego ya me, con 12 años o así, poquito, no sé si 12, 13. Me apunté a una compañía que se llama el Ruseñor Maravillosa de Coruña. Que ahí empezó el germen. Candela, que narra que ve el teatro como un juego de niños. ¿Cómo lo ves tú y cuándo te picó a ti el huesanillo? Candela tiene toda la razón, la verdad. Claro que el teatro es un juego todo el rato. Todo el rato. De hecho, los niños hacen teatro todo el santo rato. Solo acompañados, ¿no? Se permiten imaginar cosas que no están pasando. Y moverse en función a eso. Pensar en función a eso. Y dejarse llevar. Hay algo en la pérdida de la inocencia, entonces adulto. Que de alguna manera castra. Radica ese juego. Yo creo que también he sido súper teatrero de pequeño. He disfrutado muchísimo del juego. Como he sido profesor de niños pequeños toda mi vida. Hay algo que no me ha hecho desconectarme mucho de eso. Yo creo. O de convivir con ello durante toda mi vida prácticamente. Cuando me di cuenta de que esto era lo mío, yo siempre dije a mis padres que yo quería ser artista. Siempre se lo dije desde que tengo uso de razón. Sin tener ni idea de lo que significaba. Mis padres, maravillosos, que les quiero muchísimo. Yo les mando un beso. Me han animado un montón. Han tenido sus miedos, como todo el mundo, a que este mundo es algo muy complicado de mantener. Y me han asegurado una formación para, siempre que esto falle, poder hacer otra cosa. Y incluso con esas, incluso haciendo otra cosa distinta, a mí nunca se me ha ido el gusanillo. Esa llamada de querer ocupar espacios, querer ser escuchado y querer seguir jugando. Eso es una cosa que siempre, que no concibo, que no suceda. Desde siempre, desde siempre, desde siempre, desde siempre. No tengo un momento que te diga yo, mira, pues aquí me di cuenta. No, no. Ha sido una cosa que siempre he querido hacer. Cuando lo he hecho de verdad y me he visto de adulto haciéndolo, he resignificado absolutamente todo eso que yo pensaba que era, ¿no? Ser actor, actuar. Pero de una manera, para bien, quiero decir. Lo he resignificado para bien. Es mucho mejor de lo que pensaba. Es un trabajo muy difícil, muy arduo, de mucho sacrificio, pero enormemente bello. Porque vuelves a jugar un poco. Vuelves a ser un poco más pequeño. Futuros proyectos. Hablabas de esa nueva obra de La Ferviente. No sé si podemos adelantar algo y si hay algo más. Sí, te puedo adelantar, te puedo hablar de eso ahora mismo, de La Ferviente. Vamos a adaptar, pervertir, no lo sé, el Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. Nos interesa mucho, Toni lleva un tiempo dándole vueltas a ese texto y llevamos un par de meses también como dándole vueltas a que puede salir de ahí. Y próximamente estaremos con el Don Gil dando guerra. Pasamos del rojo del banquete al verde del Don Gil. Pues muchísimas gracias. No quería acabar la tertulia sin agradecer a Amanda de Proyecto Duas por posibilitar este encuentro. A todas las artistas que nos han prestado sus voces para los saludos. A Desi Rodríguez por sus fotos. A Nave 73, ya lo decía. Maravilloso espacio escénico en Palos de la Frontera que ha cumplido 10 años forjando ilusiones. Y por supuesto, el banquete, no se pierda en esta obra, pues escrita por Toni Galán, interpretada por un elenco maravilloso y dirigida por el talentoso Adrián Pulido. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido una diversión hablar con vosotros. Muchas gracias.